Se nos pide simplificar la expresión 8 más paréntesis 5, paréntesis 4, menos paréntesis 6 más 10 entre 2 más 44. Siempre que veas una expresión como esta donde haya paréntesis, división, suma y resta, etc., no querrás olvidar el orden de las operaciones. Y déjame escribirlo por aquí. Paréntesis, paréntesis, la mayor prioridad la tiene el paréntesis, que son estas curvas que encierran a los números. Estos son los paréntesis y reciben la mayor prioridad. Después de estos vienen los exponentes. Estos tienen menor prioridad que los paréntesis, pero mayor prioridad sobre otras operaciones. Vamos a ponerlo aquí, exponentes. En esta expresión no hay exponentes, pero los escribimos para futuras referencias. Una forma en la que me gusta pensar es que, aunque el paréntesis reciba la mayor prioridad, después de este, los operadores siguientes están ordenados de forma descendente o ascendente, mejor dicho descendente, de acuerdo a qué tan rápido hacen crecer el valor de la expresión. Cuando elevó algo a una potencia, crece muy rápido. Luego crece menos rápido cuando multiplicamos o dividimos por algo. ¿Qué es lo que viene después? La multiplicación y la división. Y al final de todos está la suma y la resta. Entonces, estas son como las operaciones más lentas. Luego, la multiplicación y división son rápidas en cuanto a qué hacen crecer o encoger el valor de la expresión, como ya habíamos mencionado. Y los exponentes son las más rápidas. Por último, el paréntesis, sin importar nada, tiene la mayor prioridad. Entonces, déjame reescribir la expresión 8 más 5 por 4 menos 6 más 10 entre 2 más 44. Según el orden de las operaciones, el paréntesis va primero. Entonces, vamos a resolver primero lo que está dentro de los paréntesis. En este caso, tenemos estos paréntesis. Tenemos entre paréntesis el 5. En realidad, lo que está dentro del paréntesis ya está resuelto, ya tiene un valor igual acá. Ya no tenemos que hacer ninguna operación, ya está el 4. Sin embargo, vamos a operar el 5 por 4. 5 por 4 es igual a 20. Y luego, lo que está en este paréntesis, de aquí vamos a escribir lo que está en este paréntesis, pudiera parecer natural que ya lo que está dentro del paréntesis lo resolvamos de izquierda a derecha. Sin embargo, dentro del mismo paréntesis, una expresión se resuelve respetando el orden de las operaciones. No se olviden, el orden de las operaciones. Por lo que vamos a utilizar por aquí otro paréntesis para resaltar que lo que va primero es la división. La división tiene mayor prioridad que la suma. Por lo tanto, vamos a poner esto en un paréntesis y vamos a resolver. 10 entre 2 es igual a 5. Y eso todavía tenemos que operarlo con 6. Sumarlo con 6. Vamos a pasar lo que falta acá abajo. Después, todavía nos falta resolver lo que está dentro de este paréntesis. 6 más 5 es igual a 11. Vamos a bajar los demás. 8 más 20, entonces queda 8 más 20 menos 11 más 44. Ahora, si nos podemos fijar, aquí tenemos operadores que están en el mismo nivel del orden de las operaciones. Recuerda que cuando tenemos operadores al mismo nivel, el orden que debemos seguir es ahora sí de izquierda a derecha. Por lo que vamos a realizar primero esta operación. 8 más 20 es igual a 28 menos 11 más 44. Otra vez, respetando el orden de izquierda a derecha, vamos a realizar esta operación. 28 menos 11 es igual a 17 más 44. Y por último, la suma de 17 más 44, que es 10 más 44, 54 más 7 son 61. Y terminamos.